La foto es de lo que se mueve desde luego es para asustar. Ahora Reino Rodríguez va a dar a Juan Garriga por la tercera posición, Garriga es cuarto. Jaskorni se ha hecho de nuevo con, se ha puesto con ellos en el grupo de tres. Y en el grupo siguiente están Carlos Cardús, Bradal y De Radíguez con Luca Cadalora que en esta última vuelta ha recuperado tres. En cuanto a Cito he estado hablando con él y realmente yo lo que creo es que está enseñando la rugía, que él está ahí, que no se vuelva loco, que aguante un poco, que quedan muchas vueltas. Y lo que quería, pretendía era, Requeñas está hablando por otro lado y ya estoy aquí solo que vamos a ver cómo salimos de este lío. ...de lo mismo y entonces a partir de ahí la inteligencia y el buen hacer es el que te lleva a coger lo más alto del podio. Se mueven las motos, esto el piloto lo nota todo a través de su cuerpo, todo esto te sube desde los pies hasta la cabeza, todas estas sensaciones. Pero cuando te lo hace la primera se arrima a los pilotos de cabeza o no. Pero yo estoy convencido de que va a llegar hasta el grupo segundo donde está compuesto por Garriga, Rod y Cognou. Ese grupo está teniendo, también es una pena que no nos ofrezcan imágenes de ese grupo porque está habiendo, hay una batalla campal auténtica entre Rod, Garriga y Cognou. Garriga de momento es cuarto, Cognou sigue manteniendo esa quinta posición, es el tercero de ese grupo. Cada hora que está prácticamente pegado a la rueda de Cognou, Rod y Cid y Garriga, cada hora que está haciendo una remontada increíble, yo creo que va a llegar a sobrepasarlos en tres vueltas máximo. La diferencia entre cada hora y cito la vamos a controlar ahora. ¿Qué problema ha podido tener? Dice que se le ha parado la moto. Bueno, cuando se para la moto así de repente casi seguro que puede ser encendido. Es una lástima porque Alberto, que ya estaba en los puntos, como les habíamos comunicado a todos ustedes, pero volvamos a la carrera en la actualidad. Si quieres ir más deprisa y te empiezas a abrir, quiere decir que no puedes meter ni la moto y realmente te va saliendo de pista. Y además, según nos decías, para esta mañana es un circuito por el que hay que entrar por la trazada justa. Sí, igual me lo decía Cito a mí. O sea, creo que él ve que Rullía va muy escendolado y realmente lo que quiere es estar delante para no tener problemas si Rullía por casualidad puede tener un intercance. Entonces, Cito asegura bastante sus carreras. Es un hombre que lo que quiere es ser campeón del mundo y esto está clarísimo. Este es un viraje de primera. Bueno, yo tengo aquí todos los virajes en los que están haciendo. Aquí se pone una sola vez la sexta. Se utiliza cuarta en tres ocasiones, tercera en tres ocasiones. Quiere decirse que normalmente las velocidades son elevadas porque la tercera tiene casi 200 por hora y la cuarta, 228 por hora. Rullía intenta meter rueda, pero como veis, Cito ocupa el sitio ideal de la trazada del circuito. A ver, usted dice ese planeo aéreo, cómo intentaba Rullía meterse por dentro de la curva. Ahora que lo ha conseguido, ahora ha sorprendido a Cito. Yo pienso que... Aquí Cito se ha entretenido un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Claramente el francés ha visto el hueco. Lo ha intentado en la curva anterior, pero en la contracurva, ahí donde le ha pasado. Bueno, quizá también Cito en este momento ha dejado que pasar a él porque todavía quedan 7 o 8 vueltas y entonces quizá Cito me deja también que pase. Ahora claramente por velocidad punta en la recta se ha hecho con el francés. Lo ha rebasado claramente justo en la línea de meta y Cito ya está de nuevo en primera posición. Bueno, es que Cito me comentaba a mí que estaba... Porque iba a probar durante la carrera, iba a probar. Ha hecho esta prueba, quizá yo no hubiera hecho esta prueba porque se lo ha hecho ver al otro. Entonces no sé si el otro va muy quemado o puede calcular cosas durante el gran premio. Esta Rullía, la tercera posición sigue siendo para Luca Cadalora, la cuarta, para Juan Garriga, la quinta, para Reynold, la sexta, para Jas Cornel, la séptima, para Harold Prada, la octava, para Carlos Cardalora, la novena, para el Vega 10 y en los laterales de su motocicleta. Ahí está Rullía que intentaba salirse del rebujo. Estamos a poco más de tres vueltas para el término de esta cilindrada de 250 centímetros cúbicos. Ahora ya menos de tres vueltas para el final. Y ahí ven ustedes a Cito, a Rullía, a Rullía que ha recuperado esa posición. Vamos a ver este grupo de doblados donde Cito va a tener indudablemente problemas. Ahí se ha colado precisamente David Horton, un piloto australiano, y ha perjudicado brutalmente a Cito Ponsa y a Rullía que está siendo parado también por estos dos pilotos doblados. Aquí los doblados se están haciendo en agosto para Rullía. Realmente aquí Cito ahora va a tener que pegar un tirón grandísimo. Afortunadamente después de este viraje se entra en meta que viene la parte recta donde la moto de Cito superará fácilmente a los doblados. Pero Rullía se ha escapado casi un segundo. Sí, ha sido bastante ese grupo, ya lo decía Ángel Alvira. Última vuelta. Rullía, primera posición, Cito, ahí están los dos emparejados. Vamos a ver Rullía, llega el viraje en primera posición, Cito. Sigue conservando ese rebujo, debe tener algunas en la manga, Cito. Y esa precisamente puede ser la última curva antes de meta y el tramo recto antes de llegar a donde está el juez de la bandera, que verán ustedes, es todo un espectáculo el señor de la bandera. Cuando dé el banderazo, además ha estado entrenando incluso el miércoles a ver esos movimientos. Entonces es un hombre que parece que se le va a quedar en el brazo. Bueno, vamos a ver si Cito le mete la rueda en alguna de estas frenadas para llegar antes de Rullía, en la zona donde a él no le era muy cómodo. Yo creo que Cito lo va a intentar antes. Quizá tiene que pegarse un poco más. Tiene que meter más la rueda cerca de la de Rullía. Señores, el corazón a 200 por hora. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, porque Cito con Kozinski le ganó la partida al norteamericano. Vamos a ver si ahora el francés no le gana la partida, porque Cito está clarísimo que quiere ganar. Sí, sí, quiere meterle la rueda. Lo que pasa es que no lo quiere, muy, muy, muy fácil. Aquí lo va a intentar por fuera. Pero no, no, ahí... Difícilmente. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora estamos en el ciego. En el viraje ciego. En esta frenada, aquí difícilmente le podrá meter la rueda. Creo que va a aguantar de salir a rueda detrás de él. En la zona, en la parte rápida. Si se pega a rueda de él, lo va a ganar, porque puede llegar a meta antes que él. La verdad es que la meta está en medio de la recta. Estamos en el último viraje antes de meta. A último viraje antes de meta, Cito sale a rueda de él. En el rebufo se va a salir y yo creo que lo va a ganar. Lo va a ganar. Vamos a ver, vamos a ver. Lo va a ganar. Lo gana. Lo ganó. La victoria de Cito Pons. La victoria de Cito Pons. Vamos a ver. Juan Garriga. Juan Garriga rueda también de Luca Cadalora. Fantástico. Vamos a ver ahora avanzada de Luca Cadalora. Luca Cadalora ha sido tercero y en Luca Riga cuarto. Por lo tanto, tan solo tendremos a Cito Pons en el podio. Pero señores, qué carrera, qué inteligencia. Perfecto Cito Pons. Magnífico. Nos están enseñando el boss de Ruggia. Pero señores, la victoria ha sido para Cito Pons. Ahí están los dos.